bienvenidos a todos a este nuevo episodio aquí en zona overland el día de hoy te voy a estar mostrando la instalación y nuestra opinión respecto al nuevo bumper de road armor algo que me tiene súper impresionado es el nivel de cómo ponen todo dentro de una caja no y para que te llegue sin problema alguno a tu destino mira esto miren el tamaño de esta caja como pueden ver ahora miren cómo viene el bumper esta caja es nada más para el bumper delantero y lo envuelven en bubble wrap en goma espuma para asegurarse que llegue sin rayones y nada a tu destino que increíble de verdad que esta compañía hace los envíos de los productos muchísimas gracias a road armor por enviarnos este parachoques te puedo decir mi primera opinión es que el empaque que te lo envían está excelente no encontramos ningún tipo de rayón verifique y nada más encontrar una sola marquita en el skate play ahora el acabado del parachoques está increíble las soldaduras están perfectas no hay espacios te puedo decir que todo se ve muy bien y te trae muchas oportunidades para poder añadirle accesorios como los de rings luces light bars también los pop lights y son cosas que le vamos a ir agregando poco a poco y te los vamos a ir mostrando también algo muy importante es que cuando compras este parachoques rodarmo te envía el plato para tu poder instalar tu winch y lo que me gusta es que el winch queda por debajo de la línea del parachoques permitiéndote que la línea del winch salga por el centro del parachoques ahora asegúrate de invitar a un amigo que venga a ayudarte porque eso sí este parachoques es pesado es de metal y un metal muy grueso y no te olvides de suscribirte al canal dale like y comenta qué opinas al respecto a este parachoques y cómo le queda al gladiador comenzamos destornillando los tornillos que unen al parachoques con el skip plate después de ahí te recomiendo que desconectes toda la electricidad que una hacia las luces de tus parachoques y de ahí después te vas a ir directamente a los tornillos principales que unen tu parachoques con el marco de la camioneta como puedes ver es un proceso fácil y lo puedes hacer desde tu casa sin ningún problema mi gente algo que decidí hacer fue instalarle los fog lights de data dynamics porque ya este bumper viene listo para poder instalar las luces aftermarket así que miren algo que también tengo pensado hacer después es instalar esta luz en la barra de toro del parachoques ahora hay que instalar la placa de deslizamiento porque después que tú instalas el parachoques no vas a poder tener acceso por debajo de la camioneta este es el mejor consejo que te puedo dar en esta parte del proceso resulta que rubrarmor desarrolló una nueva línea de productos esta línea de productos se llama serie de aventuras y te puedo decir que puedes encontrar un winch como el que tengo aquí que es de 12 mil libras a prueba de agua clasificación ip68 que trae cuerda sintética de alta resistencia lo que más me gusta también es que trae control remoto inalámbrico que te permite que el sistema sea muy fácil de usar otra cosa que me gustó mucho de este winch es que lo crearon con componentes última generación de nuevo como repetía es a prueba de agua pero lo más importante que como es 12 voltios y tiene un nuevo sistema de engranaje que se llama planetario de tres etapas te permite usar muy poquita energía y esto es muy ventajoso tenerlo en cualquier momento de hacer un recovery el winch definitivamente yo he aprendido que es sumamente importante tenerlo pero también es importante saber cómo hacerle la instalación este winch te trae los cables ya totalmente instalados no tienes que hacer absolutamente nada y simplemente lo conectas a la batería como vas a ver lo instalas en el plato del winch lo aprietas bien y ya estás listo sumamente fácil en esta etapa vas a tener que utilizar un martillo de plástico como puedes ver la placa del winch está muy apretada con el marco de la camioneta o vas a tener que ajustarla hasta que los agujeros del plato estén alineados con el marco del vehículo y así vas a poder apretarlo sin ningún problema esta es la parte más fácil conectas el winch directamente al plato a través de los agujeros que va a traer por abajo con unos tornillos asegúrate que esté bien apretado porque cuando lo utilices no quieres que esa vaina salga volando ahora después de hacer eso vas a conectar el cable rojo con el terminal positivo y el cable negro con el terminal negativo de tu batería y te va a funcionar fácil y sencillo sin ningún problema algo súper importante es que tienes que asegurarte que todos los 8 huecos del frame para el bumper tiene que estar a la medida de 9-16 entonces tienes si no están a la medida tienes que abrirlos un poco más ok hasta 9-16 y después de estar 30 minutos tratando de abrir este agujero me di cuenta que el bumper nada más trae 4 tornillos así que no necesito tener los 8 del mismo tamaño aunque me encantaría poder tener los 8 tornillos por seguridad porque a veces bueno si vamos a utilizar el winch estamos subiendo una montaña con mucho peso no se nos vaya a romper de esos 4 tornillos y después de unos intentos de verdad que no sabemos qué es lo que estaba pasando nos dimos cuenta que el el parachoqui no estaba entrando correctamente en el marco de la camioneta nos dimos cuenta que en sí todos los agujeros estaban perfectos insistimos con un martillo para ver si a la fuerza entraba pero definitivamente no había forma al menos que agarráramos un grinder y le quitáramos un poquito del metal al bumper y aparte a una barra del marco y después de limar el marco de la camioneta y el parachoqui te puedo decir no tenemos ningún tipo de problemas para instalar este parachoqui ya que terminamos con la instalación y con todo quería darte un hasta ahora que es lo que pensaba después utilizar este bumper más o menos unos 3 o 4 meses este parachoqui hasta ahora me ha dejado muy impresionado como pueden ver las líneas es muy agresivo a mí me encanta que escogimos el corto porque me encanta ver la rueda expuesta más cuando vamos a hacer los tres con rocas grandes que tengamos que subir lo que sí me alegró mucho haber comprado también es el ski plate porque como pueden ver me protege todos los brazos aquí abajo y me permite si vamos a estar haciendo algún tipo de trails poder proteger el drive link y la barra de la dirección también me permite proteger el sway bar disconnect si tú no tuvieras la esta placa de protección en la rubicon vas a tener el motor del sway bar disconnect aquí expuesto entonces mi recomendación es que definitivamente lo compres algo que le añadí es este hook el ultra hook de factor 55 que hasta ahora nos ha funcionado excelente he utilizado el winch una sola vez hasta ahora me ha funcionado excelente acuérdense es 12 mil libras esta camioneta con todo lo que le estamos equipando va a necesitar esas 12 mil libras cuando estemos en una situación que sea un poco incómoda las luces no están funcionando excelente como pueden ver se ven muy bien están protegidos la verdad que yo quiero que tú me escribas en los comentarios qué opinas tú del antes y el después de este bumper este para choque el para choque original que traía el agladiador en sí es excelente no tengo ningún problema con él pero éste cambiar el look por completo y te puedo decir que se ve brutal no te olvides también de chequearte la instalación y nuestra opinión personal de el rack de road armor te voy a poner un link aquí para que lo veas algo que se me olvidó comentarles rapidito me estoy acordando ahorita es que una de las razones por qué también elegí este bumper es porque tiene el winch dentro del bumper y me permite que el radiador siempre esté recibiendo aire hay muchos bumpers que a veces el winch te lo va a poner aquí arriba haciendo que te bloquee mitad del radiador por esa razón fíjense espero que te haya gustado este vídeo suscríbete al canal vamos a seguir mostrando muchas cosas y las instalaciones de lo que le estamos haciendo al gladiador para tener la lista para los treos y los viajes que vamos a estar haciendo este año vamos a estar en diferentes lugares los eeuu que voy a estar compartiendo con todos ustedes en mi instagram pero también vamos a abrir una cuenta de tic tac para todos ustedes donde vamos a estar también mostrando muchas cosas agradezco mucho tu apoyo y nos vemos en los treos hasta la próxima no 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 no